Las Nike Blazer fueron lanzadas en el año 1973, siendo el tercer modelo sacado por la marca. Nike se adentraba con ellas en el universo de las zapatillas de baloncesto, intentando quitar mercado a Converse, la estrella en calzado NBA por aquel entonces, con sus Chuck Taylor. Julius Erwin había firmado con Converse y Walt Fraser con Puma, y Nike quería guerra. Por aquel entonces, la marca del Swash llevaba tan solo nueve años en el mercado y acababa de rebautizarse, despidiéndose de su antiguo nombre, Blue Ribbon Sports. En un principio se trataba de una empresa fundada por Bill Bowerman y Phil Knight, dedicada a distribuir calzado japonés en Estados Unidos. En 1971 llegó el Swash, diseñado por Carolyn Davidson, y la compañía empezó a diseñar sus propias zapatillas, bajo el nombre de Nike. Phil Knight, socio fundador, quiso rendir homenaje a su estado natal, Oregón, y haciendo un guiño al mundo del baloncesto al equipo local, los Portland Trail Blazers, para bautizar a las Nike Blazer. Una silueta sencilla, lisa y blanca, con el logotipo de la marca como gran protagonista de su diseño. La parte superior estaba confeccionada en cuero, la lengüeta en malla de nylon y la suela de goma estaba vulcanizada. En aquella época del terreno de las zapatillas no había vivido grandes avances tecnológicos, y de hecho ni siquiera Nike, una de las pioneras en la investigación de los sistemas de rendimiento deportivo, había creado aún las cámaras de aire. George Jervin, apodado de Iceman, fue el primer jugador de baloncesto en calzar las Blazer. Iceman era una de las mayores estrellas en la cancha en los años 70, así que el binomio fue todo un éxito. Jervin comenzó a llevar en los partidos unas Blazer que llevaban el nombre Iceman en lugar del Nike, tradicional del talón. Se trataba de una acción innovadora que propició el movimiento de ediciones exclusivas de jugadores que hoy en día llenan los terrenos de juego. Una edición que, por cierto, nunca salió a la venta para pena de los coleccionistas sneakerheads. Sacaron modelo low y modelo height, que triunfó en la NBA por la seguridad que sentías en los tobillos. Con el tiempo, las sneakers comenzaron a acoger grandes sistemas tecnológicos y avances notables, que hacían de cada zapatilla todo un compendio de características técnicas sorprendentes, listas para sacar el máximo rendimiento del deportista. Las Nike Blazer, que carecían de todo ello, fueron poco a poco quedando en un segundo plano. En la escena del baloncesto dejamos de verlas, aunque no desaparecieron del todo. La cultura skate encontró en este modelo el calzado perfecto para hacer trucos sobre la tabla, ya que la suela vulcanizada presume de un agarre óptimo con este tipo de materiales. Un buen funcionamiento, una estética sencilla y un precio asequible. Lo tenían todo para ser el modelo estrella de los skaters. Ha habido numerosas colaboraciones de mucho éxito. La primera fue obra de Futura 2000 en el año 2003. Con tonos verdes y azul marino, la edición de Futura lanzó solo mil pares, que no tardarían en ser altamente codiciados por los sneakerheads de todo el mundo. El suceso contribuyó a que las Blazer fueran revalorizadas y el público las considerara una silueta a tener en cuenta, a pesar de carácter de tecnología. De hecho, esa característica se convirtió en el punto fuerte y en la cara de presentación del modelo. Sencillez, simplicidad y clasicismo. Dos años más tarde, Lance Mountain anunció el desarrollo de Blazer SB, skateboarding, con lo que implantaría cambios críticos en el modelo para hacerlo aún más óptimo para los patinadores. Así nacían las Blazer con sistema Air y con una lingüeta acolchada para absorber impactos. En 2006, la colaboración entre Supreme y Nike hizo uno de los modelos Blazer más buscados de la historia. Esta edición presentaba una parte superior con patrón acolchado, un esboz de print de serpiente y una cinta a cuadros con una anilla dorada en la parte del talón que surgió inspirada por Gucci. La Supreme Blazer, en sus tres colorways rojo, negro y blanco, marcaron un punto de inflexión en el mercado masivo de zapatillas. Hoy en día, aún usadas, se revenden por precios de cuatro cifras. Muchas más colaboraciones exitosas vendrían después como la unión de Nike Blazer con Comte de Garcon, con Fragment Design y de nuevo Supreme en 2016. En 2018 llegaría una de las colaboraciones estrella con la unión con Virgil Abloh y Off-White. Serena Williams, latinista por cierto, tiene su propio modelo llamado Rainbow, con colores morados y rosas en suela y entre suela. Otras colaboraciones importantes han sido con la marca japonesa Sakai, la Upside Down Blazer inspirada en Stranger Things y la colaboración con la famosa marca americana de los 80, Stussy. Con casi medio siglo de historia, el modelo Nike Blazer está de nuevo en todas nuestras calles viviendo otra época dorada. Es habitual ver a los jóvenes vestir unas Blazer a diario, combinadas con vaqueros o con shorts. Los adolescentes buscan Blazer sin parar, sencillas para ir a la moda y algunos se aventuran en buscar reediciones complejas, difíciles de encontrar o mandan a sus padres a buscar un imposible. 2020 está viviendo su renacer y su lucha en las calles contra las Converse All-Star, las Jordan 1, las Fila o las Air Force 1. ¿Cuál será la siguiente en renacer?